El T-Shirt El T-Shirt El T-Shirt El T-Shirt Oh oh Una Lona Absorb Sticky-W Sirius These guys Sirius Pumper Pumkin Gas only Pumkin Octagor Tweet Single combat Cracker No, no, no Sticky-W Sirius Por Octagor Tweet Una Absorb Que semejante Y... Uno Tres Cuatro Two Tres Uh... Tres 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 OMG Ahora vamos a salvar Activate Imp Disguis Garot Hunter Crack A-boy Y... Sinky Raze Singuishap Luna Absorb Carrot Hummer Singuishback Y dale Y dale que sobrevivimos ¡Gracias!